Hola a todos, ¿qué tal están? Yo soy Dania Monzón y hoy, como pueden ver, estoy muy bien acompañada. Estoy nada más y nada menos que con Flavio. Hola, Flavio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantada. Bueno, hoy vienes a hablarnos de tu nuevo sencillo, Quiero que seas feliz. Que acaba de salir del horno, por así decirlo. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo el lanzamiento de este nuevo single? Pues lo estoy viviendo muy bien, la verdad. Está yendo genial, no me puedo quejar. Y la verdad que tenía muchísimas ganas de poder empezar ya este segundo proyecto. Y la verdad que, bueno, con muy buen single, considero, no sé. La verdad que sí, nos ha molado bastante. Y en pocas palabras, ¿cómo lo describirías para esas personas que todavía no lo hayan escuchado? Pues es una canción que no te puedes quedar solo con el principio, sino que al final te sorprende. Porque al principio piensas que va a ser de una manera, pero al final cambia totalmente, va creciendo la canción. Y bueno, eso, que espero que le guste. Bueno, la canción ya está disponible en todas las plataformas de streaming, pero me gustaría remontarnos a los inicios. ¿Cómo surgió la idea de componer este tema? Pues surgió en octubre, a principios, mediados de octubre más o menos. Donde quedé con Claren, con Fer, que es el productor de la canción. Y salió ahí la primera vez. Establecimos un poco la estructura, algunas ideas de la canción. Y quedamos una segunda vez para poder terminarla, terminar ya de grabarla profesional, etc. Ok. Y bueno, ¿has tenido algún tipo de influencia a la hora de componer la letra, la melodía? Bueno, la letra, bueno, las temáticas que quiero hacer para este segundo proyecto creo que sean casi todas. Algunas no, porque no ha podido ser, pero casi todas autobiográficas. Y en cuanto a referencia del tema, yo propuse en la sesión el Happier Than Ever de Billie Eilish. Muy bueno. Como primera referencia. Mola. Oye, también lanzaste de forma simultánea el videoclip del sencillo. Un vídeo que podría definirse como original y donde incluso acabaste empapado, empapado de agua. ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Hubo algún reto? Pues, mira, primero empezamos grabando la primera escena que sale del videoclip, que se supone que es el final, pero empezamos grabando esa. Y no me, o sea, aparezco empapado, pero no por la ducha que me di después, sino por, o sea, la ducha me refiero a la escena donde salgo yo con el ramo en la calle. Para estar mojado en esa escena me metí en la ducha, literalmente. Colgaré dentro de poco algún vídeo porque creo que lo grabaron, pero fue cuanto menos un poco cuadro, la verdad, porque imagínate, tú con ropa metido en la ducha es un poco raro, pero fue gracioso, la verdad. ¿Pasaste frío entonces? Sí, sí, pasé frío. Esa primera vez, sí, la segunda, el agua que caía estaba calentita, entonces por esa parte estuve bastante bien. Bueno, también en el videoclip vemos que escribes en una sudadera, en una sudadera que hemos visto también que sorteas en redes. ¿Cómo surgió la idea de proyectar esto en el videoclip y de llevar a cabo ese diseño en concreto? Bueno, yo en primera instancia quería que apareciese algún objeto en el videoclip para después ponerlo como merchandising. Me gustó la idea, entonces estuve dándole vuelta a ver qué podía hacer. Surgió la idea de hacer como un pequeño regalo para entregárselo a otra persona. Surgió la idea de poner algún objeto de fondo en el videoclip y al final me quedé con esta primera. Y bueno, surgió la sudadera. También estaba la idea de poner una taza, pero tampoco me convencía. Y al final pues mira, pues fue así. O sea que se confirma que esto es como el inicio de un nuevo merch que está en camino, ¿no? Sí, sí, está en camino. Quiero que haya porque se me quedó la espineta clavada de no haberlo sacado en el primer disco. Y para este segundo sí quiero que haya. Ok, pues vamos a estar pendientes. Bueno, Flavio, también en Happy Femme tenemos una sección con preguntas de algunos de tus fans, como ya sabrás, que nos han enviado preguntas a través de las redes. Primero que nada quiero dar las gracias porque de verdad hubo un montón de preguntas. Hemos elegido unas cuantas. También me disculpo por si leo mal el nombre de usuario, pero bueno, lo voy a intentar. Ahí va. Bueno, Planeta 1 te pregunta. ¿Puede llegar a haber una conexión entre todos los videoclips de tus próximos singles? Yo espero que sí la haya. No está todavía cuadriculado ni planeado, pero desde verano que llevo más o menos planeando un poco cómo quiero que sea el proyecto, sí está esa idea, pero aún no sé cómo proyectarla. Entonces ya lo veremos. Interesante. Sonia 54897472 te pregunta. ¿Cuántas canciones tiene ya 100% seguras que entrarán en el próximo disco? A ver, no lo sé. Por ahora tengo el siguiente single. Ese single ya está. Ese entra 100% seguro. Las demás, hay algunas que me convencen más y otras menos. Hay algunas ideas que sí me gustaría retomar, pero canción, canciones sí, todavía no. No hay ninguna que yo diga, porque estás seguro 100%, pero no... Te diría, o sea, como digo, el siguiente single, pero por ahora nada más. Y por curiosidad, ¿el siguiente single lo veremos prontito o tendremos que esperar un poquillo para escucharlo? Pues, a ver, yo por mí si fuese lo seguiría la semana que viene, eso ya lo saben, pero habrá que esperar porque claramente no hay nada todavía. Tengo que grabar todavía voces finales, el videoclip todavía hay que hacerse. O sea que de aquí a mes y medio, digamos, por lo menos, más o menos, andará. Bueno, estarás pendiente, entonces. Continúo. Flavio FDES 2016, te pregunta, ¿ya tienes clara la temática o el hilo conductor de todos los temas de tu segundo disco? Y si es así, ¿qué podemos encontrarnos de este hilo conductor en Quiero que seas feliz? Pues yo creo que la relación que van a tener todos los ingres es que van a ir todos de amor. De amor, ya sea de una relación, ya sea amistad, ya sea el amor hacia la música, hacia el piano, el amor hacia, no sé, mi familia. Yo creo que todo va a ir encaminado hacia ese tema. Bueno, Angie SSS89 dice, ¿ya tienes títulos para tu próximo disco? Ostras, ¿para el próximo disco? No, no, todavía no lo tengo. Está por ver. MartaAnton93, ¿habrá pronto más conciertos? ¿Habrá pronto, pronto? No sé, pero fechado tampoco lo sé, la verdad, pero para anunciar espero que sea pronto. Yo creo que sí. Todavía no lo sé, tampoco tengo que consultarlo, pero anunciar conciertos lo haré pronto. Ok, guay. Bueno, y ya para finalizar, Flavio, ya estás mía propia. Y sería, ¿qué es lo que veremos próximamente de Flavio en este 2022? ¿Será un año cargadito de proyectos? Pues, bueno, veremos, pues eso, single, o sea, muchos singles, espero. Pero no todos ellos tampoco van a tener esa balada romántica, piano, voz, banda, sino que habrá alguno con más ritmo, más a tempo. Y no sé, o sea, pero yo esto tengo este, el disco, el concierto. Si van surgiendo por el camino, yo encantadísimo, pero por ahora, por ahora esos dos. Guay, bueno, pues estaremos ahí pendientes a ver todo lo que va surgiendo. Y nada, muchísimas gracias, Flavio, ha sido un placer conocerte y charlar un poquito contigo. A ti. Igualmente, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. ¡Gracias!